El mundo del pensamiento Con la figura de Luis Vives Hoy nos toca entrar, dar un giro de 180 grados Y entrar en el mundo de la literatura Que evidentemente forma parte Y el núcleo duro, por así decir De ese espléndido Renacimiento Español Que estamos viendo Vamos a tener la suerte de contar hoy Con uno de los grandes especialistas En este tema El tema del cartilazo de la Vega Que nos va además a poner en contacto Con lo que es el mundo de la poesía cortesana En la época de Carlos V El profesor Luis Alberto de Cuenca Persona muy conocida Que no necesita de grandes presentaciones Puesto que es persona, como digo, muy conocida Hoy está aquí, sobre todo En su calidad de profesor de investigación Del Consejo Superior De Investigaciones Científicas Es un gran conocedor Naturalmente de la literatura española Es editor de textos medievales y modernos Crítico, ensayista Poeta También con tertulio En bastantes medios de comunicación Yo la verdad es que en algún momento Me gustaría que me dijese ¿Cuál es el secreto para estar en tantos foros Y en tantas actividades? A mí me llena de... Pero en fin El tema que vamos a ver hoy Garcilazo de la Vega Y su mundo literario Yo no sé ustedes Pero a mí, por lo menos Siempre me ha sorprendido mucho Comprobar Hasta qué punto La genialidad de un individuo Como es Garcilazo de la Vega Es capaz De transformar por completo La poesía de su tiempo La literatura de su tiempo Y de paso En esa transformación Va implícita Podríamos decir Casi casi una mutación genética De la propia lengua española Puesto que a partir de Garcilazo Y de otros poetas cortesanos De su época La lengua española Dispone de una riqueza Y de una capacidad expresiva Que hacen de ella Una de las grandes lenguas Una de las grandes literaturas Del mundo europeo Y esto nos lleva evidentemente A destacar la importancia De la genialidad del individuo En este caso Garcilazo Que a pesar de su corta existencia Puesto que muere muy joven Es capaz De hacer algo titánico Como digo De transformar la poesía De su tiempo Y también yo creo Que es la importancia De lo que es la literatura Al fin y al cabo De eso se trata De hablar esta noche De literatura De creación literaria Y también de entender Una época como aquella De la cual somos todos herederos Bien No me voy a extender más Para que luego Después de la conferencia Puedan ustedes preguntarle Todo lo que deseen Al profesor Luis Alberto de Cuenca Y simplemente Bueno pues agradecerle Mucho que haya querido Estar hoy con nosotros Para presentar Un tema apasionante Como este Muchas gracias Adelante Muchísimas gracias Muchísimas gracias Querido César Por tu invitación Muchísimas gracias También es extensible Mi agradecimiento A la fundación Que creo que está Haciendo una labor Acaban de contar Todas sus actividades Y me parece ejemplar Lo que estáis llevando a cabo Tanto en el mundo De las humanidades Como en el de la ciencia Como en el de la ecología Como también en la restauración De los bienes artísticos Y del patrimonio Realmente Me ha parecido admirable Hay que Digamos Venerar la figura De doña Tatiana Que dejó al morir Una herencia fantástica Para todos los españoles Fundamentalmente Para los madrileños Los caceleños Los abulenses Y también un poco Los cordobeses Porque son los centros De la fundación Pero en cualquier caso Para todos los españoles Y esto es verdaderamente Un acto de generosidad Formidable Que tendremos que agradecer Siempre a doña Tatiana Y a su marido Porque Es la primera vez Que piso este Sacrosanto lugar Y la verdad Es que lo creo así Que es un sitio mágico Porque es un sitio De cultura Es un sitio Donde no priman Los valores Digamos Financieros Los valores económicos Y priman Los valores culturales Que es lo importante Al fin y al cabo Vamos a hablar De Garcilaso De la Vega Al mencionarme César Que diera una charla Sobre él Pensé que Podríamos Hablar Sobre todo De su biografía A la luz De los últimos Hallazgos Que forman parte De un libro Ejemplar Que quiero mostrarles Ahora mismo A ustedes Que es este libro Garcilaso Príncipe de poetas Una biografía Su autora Tuve el privilegio Grande De ser compañero Suyo De clase En la universidad Autónoma De Madrid Se llama María del Carmen Vaquero Serrano Y hoy por hoy Es la gran especialista En sobre todo La vida De Garcilaso Es una mujer De archivo Ha fatigado Todos los archivos Habidos Y por haber Acerca de la figura De Garcilaso Y nos ha dado datos Y nos ha dado datos Que antes No se conocían Acerca de nuestro Príncipe De poetas Renacentistas Tengo que decir También que tuve El honor De ponerle Un pequeño prólogo A este libro Portentoso Y quiero decir También que lo que diga De la biografía De Garcilaso Va a estar basado Escrupulosamente En las investigaciones De Carmen Vaquero Porque es realmente La persona Que sabe más De este maravilloso Poeta Nació en Toledo Toledano Como Carmen Vaquero También lo es Por supuesto Con bastante Probabilidad En 1499 Yo no sé Si se acuerdan Los más viejos Del lugar Estudiábamos siempre Que Garcilaso Había nacido En 1503 Por lo menos En mis libros De texto Aparecía la fecha De 1503 Y la fecha De muerte Era 1536 Yo creo Que por esa especie De magia Del guarismo 33 A la hora De morirse Que yo creo Que por eso Es por los que Los manuales Lo hacían así Porque los papeles Que ha fatigado Y que ha consultado Carmen Vaquero Indica que con bastante Probabilidad Con casi absoluta Probabilidad Nació en 1499 También quiero Recomendarles Antes de empezar Porque yo creo Que cualquier charla Debe ir acompañada De una recomendación De libros Que se disfruten A posteriori Una biografía Trasoñada Yo diría Completamente mágica Falta de rigor Científico Pero maravillosamente Escrita Y delicadísima Que es la biografía Que le dedicó Garcilaso de la Vega En 1933 Publicado por la editorial Espasa Calpe En su colección Biografías Ni más ni menos Que Manuel Alto Laguirre Uno de los grandes Poetas De la generación Del 27 Cuyo 90 aniversario Celebramos este año La colección Es vidas extraordinarias En ella teníamos Una Juana la loca De Luis Fandl Teníamos un César Borgia De Paul Rival Etcétera Y también un Garcilaso De la Vega De Alto Laguirre Que es una delicia Absoluta Probablemente Carmen Vaquero Desautorizaría Todas y cada una De las páginas De Manuel Alto Laguirre Pero en cualquier caso Como es una persona Muy sensible Yo la quiero Y la admiro mucho También le recomendaría Esa biografía No autorizada Que ella desautorizaría Pero que recomendaría Muy vivamente De modo que Si quieren buscarla Hay páginas En internet Que están al alcance De todos Como iberlibro.com Por ejemplo De ahí podré encontrar Seguro La biografía De Garcilaso De Manuel Alto Laguirre Así como Todavía De nuevo Puesto que es un libro Muy reciente Garcilaso Príncipe de Poetas Una biografía De María del Carmen Vaquero Serrano Publicado por Marcial Pons Historia Y por Centro de Estudios Europa Hispánica En el año 2013 De modo que este es un libro Vivo Y que se puede conseguir Todavía en librerías El padre ¿Quién es el padre Garcilaso de la Vega? Pues ni más ni menos Que otro Garcilaso de la Vega Embajador de los Reyes Católicos En Roma Futuro Comendador Mayor de León Miembro del Consejo Real Y también miembro De la familia De los Condes de Feria Que luego serían Los Duques de Feria Que es un título Muy acrisolado En la nobleza española ¿Quién es su madre? Doña Sancha de Guzmán Señora de Batres Ustedes seguro Que conocen Batres Una localidad Muy cercana A Madrid En el extremo sur De la comunidad Que tiene un castillo precioso Pues ese castillo Era propiedad De Doña Sancha de Guzmán La madre de Garcilaso Y nieta Doña Sancha Del escritor Fernán Pérez de Guzmán Uno de los grandes prosistas Del siglo XV El autor de Generaciones Y Semblanzas Esa colección De 35 biografías Que lo constituyen Lo erigen como Una de las principales figuras De nuestra prosa Del 480 ¿Dónde pudo transcurrir La infancia De nuestro poeta? En varios sitios Porque entonces Las familias nobles Tenían evidentemente Pues muchos lugares Donde Donde habitar Y a los que se dirigían De una manera continua De unos a otros Dependiendo de la estación Pudo pasar Su infancia En los Arcos Una dehesa extremeña Propiedad de sus abuelos Paternos Paternos De la rama De los Laso de la Vega Que eran Pedro Suárez de Figueroa Y Blanca de Sotomayor Se darán cuenta Ustedes Que en el siglo XVI Y en los siglos de oro En general Los apellidos Dicen muy poco Con respecto A la paternidad O al parentesco De unos con otros Porque podían elegir El apellido Que quisieran De modo que no necesariamente Los hijos de Garcilaso de la Vega Eran de la Vega De apellido O Laso de la Vega Mejor dicho Porque el apellido Era Laso de la Vega Sino cualquier otro apellido Que pudieran elegir Digo que pudo transcurrir Su infancia En los Arcos Esa dehesa extremeña Propiedad de sus abuelos Paternos Pero también en Toledo En una casa Que tenían sus padres En la parroquia De San Román También en el castillo De Batres Esa fortaleza Heredada por su madre Yo quería haberlo apagado Pero he oído Un ruidito misterioso Ahora ya lo tengo En el castillo de Batres La fortaleza Heredada por su madre Si no tienen Nada que hacer El próximo fin de semana Que es largo además Y con un puente Vayan ustedes a Batres Que vale la pena Es una fortaleza preciosa O en el lugar Que se ha llamado Cuerva En Toledo Una villa Que el matrimonio Laso-Guzmán O sea Compuesto por Garcilaso De la Vega Padre Y por Sancha de Guzmán Adquirió entre 1493 Y el año Del nacimiento Del poeta 1499 El primer documento En que aparece El nombre De Garcilaso De la Vega Hijo Nuestro poeta Es en el testamento Que otorgaron Sus padres En Cuerva El 13 de marzo De 1504 El año Que muere La reina católica A favor De sus hijos Que entonces Eran cinco Llegarían a ser siete Y como nacieron Otros dos Con posterioridad Ese testamento Pues harían El número mágico Y bíblico De siete en total Los cinco Que aparecen En el testamento Son Y observen ustedes Lo que les comentaba De los apellidos El primogénito Pedro Laso Ese sí conserva El apellido Pero ya el segundo Se llama Gonzalo Ruiz Y se hace llamar Gonzalo Ruiz El tercero Garcilaso de la Vega El poeta Leonor La cuarta Juan a la quinta Y los Digamos Posteriores A la redacción Del testamento Francisco de la Vega Y Hernando de Guzmán Estos tomaron El apellido paterno Y el apellido materno Respectivamente Garcilaso padre Muere en Burgos En 1512 Entonces Garcilaso hijo Tiene 13 años Sigue en Toledo O en Batres O en Cuerva No sabemos dónde Junto con el resto De su familia Completando eso sí Una exquisita Formación humanística Era una familia rica Una familia pudiente Una familia Muy culta Por tanto Al niño Le enseñan Por todas partes De sus Los poros De su cerebro Gramática castellana Lo que Se estudiaba en la época Y lo que hacía de alguien Un tipo culto En la época Gramática castellana Digo Lenguas clásicas Latín y griego Educación musical Equitación Dominio de las armas De ataque y de defensa Porque evidentemente El caballero renacentista Tenía que ser también Un guerrero A la vez que un humanista Entonces Tienen lugar Las clásicas Diversiones Adolescentes Con los primeros amigos O amigotes Que se dice En esa época Como Gutiérrez López de Padilla Hermano de Padilla El comunero Sus parientes López de Guzmán Y Tello de Guzmán Sus primos Que eran de la misma edad Diego de Merlo O sus vecinos Los Riva de Neira Eran la pandilla Diríamos En la que se mueve Garcilaso En sus primeros años En verano de 1519 Y este es un dato Muy curioso En la biografía de Garcilaso El poeta Y dos de esos amigotes Diego Hernández Y Pedro de Escobar Entraron con armas Probablemente bebidos Digo yo Añado En el hospital Del Nuncio De Toledo Y organizaron Un tremendo Alboroto En los inicios Además Que eran los inicios De la sublevación comunera O sea que no solo Estaban los comuneros Digamos Alzándose contra el César Sino que encima Estos gamberros Pues montaron Un tremendo alboroto En el hospital Del Nuncio De Toledo Fueron denunciados Fueron denunciados A la autoridad Y se impuso A Garcilaso Que todavía era Menor de edad Porque tenía todavía Veinte años La pena de destierro De la ciudad de Toledo Y sus arrabales Durante tres meses Fue una travesura Juvenil De Garcilaso Pero ese Ese momento En el que se produce La travesura Juvenil A la que he aludido Pues ya nos revela A un Garcilaso Enamorado E incluso Encamado Con una joven Toledana Guillomar Carrillo De dieciséis años Y de la lina juda Familia toledana Vecina De los Laso de la Vega De los Riva de Neira Los he mencionado antes Estas relaciones Contrato carnal Testimoniado documentalmente Duraron entre 1519 Y la primera mitad De 1525 El año De la batalla De Pavia O sea que Fue una relación Muy duradera En el tiempo La relación Con Guillomar Carrillo En 1519 El año De la travesura Y el año Del comienzo De sus relaciones Con Guillomar Es importante También por otros hechos La hermana mayor De Carlos I De España Y quinto de Alemania Todavía no era Quinto de Alemania Lo sería muy en breve Leonor de Austria Se casa con el rey Manuel de Portugal Que había enviudado Todos lo sabemos Muy bien Por estas series De la televisión Que nos han puesto ahora Por Isabel Y por Carlos Estamos muy empollados En la familia real De los reyes católicos Pues bien María Hija de los reyes católicos Había casado Con el rey Manuel de Portugal Y había muerto María Entonces el rey Manuel de Portugal Pidió como esposa A A Leonor de Austria Que era La hermana mayor De Carlos V Vamos a llamarlo Carlos V Porque es como Lo conocemos todos Acordémonos también Que Carlos V Desposaría con el tiempo A Isabel de Portugal Que era precisamente Hija De el rey Manuel de Portugal Y de María La hija De los reyes católicos De modo que tenían Un parentesco muy cercano Que tuvo que tener Dispensa papal Incluso En el séquito De Leonor de Austria Cuando se fue a casar Con el rey Manuel de Portugal Iba una joven Que iba a ser importante En la vida de Garcilaso También Se llamaba Elena de Zúñiga Y con el tiempo Se convertiría En la esposa Del poeta La intimidad De doña Elena Con doña Leonor Eran muy muy amigas Tanto Elena de Zúñiga Como la reina De Portugal Que enviudaría De don Manuel En 1521 Dos años después Don Manuel Que había enviudado A su vez De María María de Austria La hija Perdón María la hija De los reyes católicos Pues enviudaría A su vez De don Manuel Que moriría En 1521 Con lo cual Doña Leonor Se trasladaría A Castilla En 1523 Siempre con su séquito Del que formaba Parte doña Elena De Zúñiga Futura esposa De Garcilaso Y en ese viaje De regreso A España Ya se vienen Con La futura Emperatriz Del Sacro Imperio Romano Germánico Isabel de Portugal Que Sería Ese viaje Muy importante Para la boda Ulterior De Garcilaso Con doña Elena De Zúñiga Que trae lugar El año de Pavia En 1525 En medio De todo esto En estos años Entre el 19 Y el 25 Tenemos la guerra De las comunidades En Castilla El hermano mayor De Garcilaso Lo hemos mencionado Antes su nombre Pedro Lasso Opta por la facción Comunera Garcilaso Permanece fiel Al César Y es nombrado Y es su primer cargo Palatino Se hablaba En esta conferencia De la corte Es muy importante La corte En la vida De Garcilaso Porque siempre Formará parte De la corte De Carlos V Y será un poeta De corte Aunque un poeta Enormemente innovador Pero de corte Al fin y al cabo El primer cargo Que tiene La corte De Garcilaso Es el de Continuo Del rey Un cargo Que Viene precisamente Semánticamente De que Lo tenían Los caballeros Que servían De continuo Continuamente Al soberano Entonces era Un puesto Muy codiciado Que solo En las familias Nobles Se podía Llegar a él Continuo Del rey Desde 1520 Mientras su hermano Se ha tirado Al monte Con los comuneros Frente al César Y en esas fechas Tiene lugar Algo muy importante En la vida De Garcilaso Que es su encuentro Su primer encuentro Con un poeta De Barcelona Y más ni menos Que Juan Boscan Nacido en 1492 Y fallecido En 1542 Siete años Mayor Por tanto Que Garcilaso Y que además Digamos Murió a los 50 años Muy por encima De la edad De Garcilaso Que moriría Mucho más joven También Juan Boscan Era continuo Del rey Del rey De España Carlos I Y Ayo Era Ayo En aquel entonces De Don Fernando Álvarez De Toledo Y Pimentel Futuro gran duque De Alba El famoso duque De Alba Que en Flandes Dicen A los niños Cuidado Tienes que dormirte Porque si no Viene el duque De Alba Bueno Pues ese señor Era un jovencito Cuyo Ayo Era ni más ni menos Que Juan Boscan El iniciador Junto con Garcilaso De las formas italianas En la literatura española Como ven Vamos siguiendo La biografía Año a año De Garcilaso Y los acontecimientos Que tienen lugar en ella A fines de 1520 O comienzos de 1521 El año de Villalar Garcilaso ve Que el bando comunero Va a ser derrotado Eso se nota Se advierte Y no duda En unirse ya abiertamente Aunque nunca fue partidario De los comuneros Pero tampoco Se definió De una manera rotunda Simplemente seguía Con su vida en la corte Pero ahora ya Se une abiertamente A los partidarios De la monarca Y el 23 de abril Y el 23 de abril de 1521 Tiene lugar Esa decisiva Batalla de Villalar Donde son derrotados Los comuneros Garcilaso combate En verano del mismo año En el bando del rey En otra batalla También Contra los comuneros La batalla de Olías No volverá a Toledo Porque el puesto De continuo Y su Digamos Trato Con el emperador Asiduo Y su presencia En la corte Llevaba consigo También una actividad militar No lo olvidemos también Él había sido educado Para las armas No solo para las letras Y obviamente Tomó parte En numerosas campañas militares No volverá a Toledo Hasta febrero de 1522 A la casa familiar Que tenían En la parroquia De San Román Que hemos dicho antes Donde vive su madre La madre de Garcilaso Por supuesto Su cuñada María de Mendoza Mujer de su hermano Pedro El que se fue Con los comuneros Con sus tres hijos Tenía tres hijos Con Pedro Lázaro Y con otro niño Lorenzo Suárez De Figueroa Decíamos antes Que había Una Digamos Constatación Fidedigna De las relaciones Extramaritales De doña Guiomar Y Garcilaso Y el hecho Es incontestable Puesto que existía Un fruto De esos amores Que es Lorenzo Suárez De Figueroa Nacido De las relaciones Habidas Entre Garcilaso Y su primer amor Guiomar Carrillo Y vivía En casa De su abuela De la abuela De Garcilaso Lo cual habla también De una finura De costumbres Importante Y de falta De una carencia De intransigencia Que es digna De ser notada El 3 de febrero De 1522 Se rinde La comunidad De Toledo Ya sabéis Que había comunidades De diferentes lugares De España Se llamaban siempre Comunidades Era la guerra De las comunidades Y no era una solo Sino muchas Y a partir de esa fecha Es cuando regresó Garcilaso A Toledo El primogénito Pedro Lasso En ese mismo año De 1522 De la derrota De los comuneros Temiendo represalias Lógicas Por otra parte Porque su compromiso Había sido muy firme Con las comunidades Huyó a Portugal Garcilaso Permanece junto al César En agosto En Palencia En noviembre Y en diciembre En Valladolid Estamos en una época En que todavía No había una capital Del reino Donde viviera el rey La capital del reino Era donde estaba El monarca En cada momento Entonces Evidentemente Podía ser Toledo Podía ser Palencia Podía ser Valladolid Podía ser Medina del Campo Cualquier lugar Era la capital Donde estaba la corte En cada momento Hubo un perdón general Una amnistía Para los partidarios De las comunidades Que concedió El soberano Pero de ese perdón general Fue exceptuado Pedro Lasso De modo que Debió de comportarse De una manera Bastante beligerante Contra el César Cuando no Le perdonó De momento A Pedro Lasso La mujer de este Hemos dicho Que se llamaba María de Mendoza Murió La que vivía En casa De la madre de Garcilaso Murió dejando huérfanos De madre A sus hijos Los hijos de Pedro Lasso Que eran Garcilaso Álvaro Y Pedro Que quedan en Toledo Con su abuela paterna Y junto a Lorenzo Suárez de Figueroa Que es el fruto De los amores Entre Guillomar Y Garcilaso El poeta A partir de ahora Se tejen una serie De leyendas En torno A la participación Militar De Garcilaso En hechos De armas Tan célebres Como la defensa De la isla De Rodas De los otomanos Como Testimonia Zapata Un escritor Del renacimiento En su poema Épico culto Carlos Famoso De 1566 En ese poema Aparece Garcilaso Como combatiente Defendiendo la isla De Rodas Contra los turcos No parece probable Doña Carmen Vaquero No lo ve probable Y yo con ella Hasta Que la muerte No se pare Porque la verdad Que es la que sabe Más de este tema No parece probable Porque el emperador Recibe en Valladolid La noticia Del sitio de Rodas Por los turcos Y se formó Un ejército Que partió Hacia Oriente Para defender La isla Del ataque otomano Pero en diciembre De 1522 Tras llegar A Mesina En Sicilia El invierno Obligó A las naves A volver a España Y Rodas Acabó siendo Tomada Por los turcos Después de una heroica Defensa De los caballeros De San Juan Que eran los hospitalarios Que tenían La encomienda De la isla De modo que No parece probable Que Garcilaso Si no fueron Las naves Del César A Rodas Y no llegaron A tiempo De defenderla Que participara En esa campaña Cosas Licencias De los poetas Hasta agosto De 1523 La corte Y Garcilaso Como continuo Del monarca Continúan en Valladolid En junio De ese año Lo hemos dicho antes Regresa De Portugal Una vez viuda Doña Leonor De Austria Con sus damas Una de ellas Doña Elena De Zúñiga La que va a ser Mujer de Garcilaso Es probable Que Garcilaso Conociera La que habría De ser Su esposa En la corte En Valladolid Y en verano De Santiago Se le impondría Se le impondría El hábito En Pamplona Un par de meses Después Y deja De ser Continuo Del César Para convertirse En algo Más importante Que es Gentilombre Del emperador Y eso Se produjo En Logroño Cuando la corte Estaba en Logroño A principios De octubre De 1523 De modo que Fue un año De honores Para Garcilaso Su intimidad Con el círculo De Doña Leonor Tuvo que ver Segurísimo Con esos honores Dispensados Al poeta En 1524 Garcilaso Interviene En un hecho De armas Que este Si es evidente Que participó En él Que es La reconquista De Fuente Rabia En Guipúzcoa Los franceses Siempre Habían intentado Adentrarse En territorio Vasco Y por tanto De la Corona De Castilla Las Vascongadas Siempre pertenecieron A la Corona De Castilla Y Fuente Rabia Había sido Conquistado Por los franceses Pues bien En 1524 Se reconquista Fuente Rabia Con la intervención De Garcilaso Mientras que Su hermano Pedro Recordemos Que había sido Partidario De los comuneros Sigue exiliado En Portugal Y además Le fue confiscada Esa dehesa De los arcos En Extremadura Donde pudo pasar Su infancia A Garcilaso Por abierta hostilidad Hacia el emperador Sin embargo El destierro Fue mitigado Pues en este año O en el siguiente Se movería la familia Obviamente Con los círculos imperiales Se le permite Entrar en feria Un pueblo de Badajoz Que era El condado De la familia Que luego Se convertiría En ducado Y Pedro El primogénito De la familia Y hermano mayor De Garcilaso Consigue recuperar La dehesa De los arcos Pagando Seis mil ducados Por la propiedad Que le fuera confiscada Con ayuda económica De su madre Doña Sancha De Guzmán Que era un amateur Dos meses En las propiedades Extremeñas De la familia Donde por cierto Él era muy mujeriego Muy amigo De enamorarse Donde por cierto Tuvo una aventura Con una lugareña Llamada Elvira A quien recuerda De una manera generosa En su testamento Legándole una cantidad Importante De dinero Los documentos Sirven para eso Para enterarnos De la vida De las personas Su hermano Anda en tratos matrimoniales Porque enviudó Os acordáis Que os lo he dicho Hace un momento Había enviudado Tenía tres hijos Y estaba en tratos Matrimoniales Con una dama portuguesa Beatriz de Sa S-A Con acento De la familia De un célebre poeta Portugués En lengua portuguesa Y también española Francisco Sa De Miranda Beatriz de Sa Era nativa De las Islas Azores Y bisnieta De una princesa Guanche Y de uno De los Betancur Que conquistaron Las Islas Canarias Hija de Gaspar de Betancur Y de Guiomar de Sa Beatriz de Sa La futura esposa De Pedro Lasso Era considerada La mujer más hermosa Que había en Portugal Y su belleza Había sido cantada Por ni más ni menos Que 25 poetas Del cancionero de Resende Publicado en Lisboa En 1516 Cuando ella era una niña Apenas Un adolescente De unos 15 años De modo que Fijémonos en este nombre Beatriz de Sa La mujer destinada A casarse Con el hermano mayor De Garcilaso Porque probablemente Fuera Uno de los grandes amores También de Garcilaso En 1525 Llegan a España Dos italianos Que van a influir Muchísimo En nuestro poeta Dos italianos Muy ilustres Uno El embajador de Venecia Andrea Navallero Y otro El nuncio Del papa Clemente VII Que era por cierto Un medicis Que luego Fue el del saco de Roma El famoso saco De 1527 Y que Mandó como nuncio Del pontífice romano Al autor del Cortesano Ni más ni menos Que Baltasar Castiglione Garcilaso está en ese momento En la corte de Toledo Desempeñándose Además de gentilombre Del César Como regidor Del ayuntamiento De la ciudad Empiezan a acumularse Los cargos en Garcilaso El 27 de abril Llega el emperador A la ciudad Donde estará todo el año Y parte de 1526 Garcilaso es evidente Que en Toledo Trabaría contacto Tanto con Andrea Navallero Como con Baltasar Castiglione Y comenzaría ya En ese momento A escribir sonetos Y canciones Al modo italiano Rompiendo con la poesía De cancionero De arte menor Que se había practicado En Castilla Hasta la fecha Porque también Estaban en Toledo Con el nieto Del duque de Alba El futuro gran duque de Alba Que he mencionado antes Y su ayo Juan Boscan Y Juan Boscan También fue muy amigo De Andrea Navallero Y Navallero Les encomendó A Boscan Y a Garcilaso Que trasladaran Las formas italianas Al castellano Fue el gran impulsor Del uso De las formas italianas En la poesía española Y sin Quizás sin Navallero No hubieran existido Luego Los Lopes Los Quevedo Los Góngoras Los Grandes Poetas Del Renacimiento Español Estamos en el momento En el que se gesta Ese traslado Del mundo Literario italiano Al mundo literario castellano Y es el momento En que La dama De Doña Leonor La hermana mayor De Carlos V Elena de Zúñiga Y Garcilaso de la Vega El poeta Que está Importando Para España Las formas italianas Se casa Dotando el emperador A su gentil hombre De una merced De 60.000 maravedíes Lo cual puede parecer mucho Pero la dota De la novia Es mucho más sustanciosa Ya que Asciende a 2.575.000 Maravedíes Procedentes De varios Orígenes De Mercedes De Carlos V Del rey de Portugal De Doña Leonor De Austria Y aportando Ni más ni menos Que 600.000 maravedíes O sea Diez veces más Que lo que aportó Garcilaso Solo en joyas Oro Perlas Y vestidos De modo que fue un buen partido Doña Elena de Zúñiga Para Garcilaso Durante estos meses De la corte En Toledo Acudió a la ciudad Imperial La viuda De Fernando el Católico Germana de Foa Que habrán visto Todos ustedes En la serie Célebre de Carlos Sobre todo Y también De la de los Reyes Católicos Una mujer Importante Una mujer De armas tomar Y que se alojó Precisamente En la casa Que tenía en Toledo Doña Sancha La madre de Garcilaso De modo que eso Nos habla de la importancia De la familia de Garcilaso Doña Germana Había tenido De sus amores Con un jovencísimo Carlos V Una niña Que se llamó Isabel de Castilla Esto ha sido Incluso puesto en duda Por algunos historiadores Pero la mayoría Están de acuerdo En que hubo esos amores Y que hubo un fruto De esos amores Por el testamento Doña Germana Isabel de Castilla En ese momento En el que acude Germana de Foix A Toledo Para casarse Por cierto Ahora veremos Con quién También se produce Un viaje importante Que es El de Isabel de Portugal Emprendiendo el camino Desde su nativa Portugal Para casarse Con el emperador Y en el curso De ese viaje En la ciudad portuguesa De Elvash Muy cerquita De Badajoz Todos hemos estado Hemos pasado La frontera Que hay una pousada Estupenda Donde se come Muy bien en Elvash El 5 de febrero De 1526 Se celebra La boda De Pedro Lasso El exiliado En Portugal Partidario De las comunidades Y hermano mayor De Garcilaso Con doña Beatriz De Sá La belleza Por excelencia De la Portugal De la época Con Garcilaso De la Vega Como testigo A los pocos días El 19 de febrero De 1526 Se celebraron A su vez Los esponsales Entre Leonor De Austria La viuda Del rey Manuel De Portugal Y el monarca Francés Se lo recordáis De la serie También Francisco I En presencia Del emperador Y de doña Germana De ahí Ambos partieron Para Sevilla Donde don Carlos Se casó El 11 de marzo De 1526 Con su prima La infanta Isabel De Portugal Mientras que La viuda Se celebraron Las bodas A la vez La viuda De Fernando De Fernando El católico O sea Germana De Foix También amante De Carlos V Y madre De esa niña Isabel De Castilla Matrimonio Con Fernando De Aragón Duque De Calabria Padrino De boda Del emperador De modo que Se hicieron Esas dos bodas A la vez El 13 de mayo El César Indudablemente Por influencia De la familia Anula El destierro De Pedro Lasso Quedándole Prohibida Tan solo Su entrada En la corte Y en Toledo Ciudad De la que Debía Permanecer Alejado Cinco Leguas De modo que Se va Mitigando La suerte Del primogénito De los Lasso De la vega Garcilaso Estaría presente En las bodas De Carlos V E Isabel Pero no Los acompañó Más tarde A Granada Donde fueron El César Y su esposa Sino que Volvió A Toledo Poscán Cuenta Cómo Navallero Lo animó En Granada De nuevo Lo insistió En introducir En las letras Españolas Los sus italianos Y cómo Él transmitió Luego ese mensaje A Garcilaso Se va gestando El comienzo De la literatura Moderna Auténtica Entrenacentista En castellano En ese Mismo año Del 26 Nace El primer hijo De Garcilaso Y de Doña Elena De Zúñiga Llamado también Garcilaso Y prematuramente Fallecido Otros dos hijos Les nacerían a la pareja Entre 1527 Y 1529 Serían Íñigo De Zúñiga Que tomaría El nombre De Garcilaso De la Vega Al fallecer Su hermano mayor Y Pedro De Guzmán Más tarde Dominico Con el nombre De Domingo De Domingo De Guzmán En esto Los españoles Seguían La tradición Romana Que ya sabéis Que se cambiaban Los nombres Y que se proijaban Y se adoptaban Los emperadores Tenían hijos auténticos E hijos adoptados Y tenían A lo mejor Incluso más derechos A veces Los adoptados Que los legítimos Era muy normal En la tradición clásica Garcilaso Continuaba Con su cargo De regidor En Toledo Visitaría A su hermano Pedro Y a su cuñada Beatriz de Sá En Cuerva O en el castillo De Batres Y de allí Según Carmen Vaquero Atestigua De una manera Apabullante Surgiría su pasión Por Beatriz de Sá De cayendo ya Su relación Con Guiomar Carrillo Os acordáis Con el que tuvo Aquel niño Que vivía Con la abuela Y que duró Pues de 1519 A 1526 Y siete años Una relación Muy Muy importante Y muy larga La corte Se instala en Toledo Desde mediados De octubre De 1528 De ahí Carlos V Partirá a Barcelona Desde donde Embarcará para Italia El 28 de junio Perdón De julio De 1529 A fin de ser Coronado emperador En la célebre jornada De Bolonia Garcilaso Es de la partida O sea que va Con el emperador A Italia Tres días Antes de partir El 25 de julio De 1529 Garcilaso dicta Testamento en Barcelona Ante el escribano Francisco Barreda Actuando como testigo Su amigo Juan Boscan Y su hermano Mayor Pedro Lasso Que ya veis Que se movía Por toda la geografía Española Sin problemas El poeta Instituye Como sus herederos Universales A sus tres hijos Legítimos Porque aún no ha muerto El mayor Garcilaso De la Vega Junior Pero nombrando También a Lorenzo Suárez de Guzmán El hijo natural Habido con Doña Guillomar Para quien dispone Una determinada cantidad De dinero Recuerda a sí mismo Como he dicho antes En su testamento A Elvira La muchacha extremeña Con la que tuvo Aquella aventura A mediados de agosto De 1529 La expedición imperial Arriba a Génova Garcilaso Fue testigo Presencial De las unidades Celebradas en Bolonia En febrero de 1530 Con motivo De la coronación De Carlos V Por el Papa Clemente VII A continuación Regresó a Toledo Beatriz de Sá Murió de parto Ese mismo año En 1530 Muy joven Sin descendencia Y sin hacer testamento Debió de ser enterrada En la villa de Cuerva Donde había sido enterrado Su suegro El Garcilaso de la Vega Senior En el Panteón familiar Sería La Elisa De las églogas Primera y tercera Las más hermosas Que salieron De la pluma De Garcilaso Beatriz de Sá Para muchos No sería ella Sino sería Otra dama portuguesa También Isabel Freire Que por las mismas fechas Murió de parto En Toledo Y que habría sido El gran amor Eso sí Platónico De nuestro poeta Pero Carmen Vaquero Y el libro Es tan maravilloso Que yo no dudo En que sea cierto Apuesta por la cuñada De Garcilaso Beatriz de Sá Como la inspiradora De las églogas Primera y tercera De Garcilaso Y la Elisa En el nom de Guerre Que daban A sus amadas Los poetas Renacentistas Viudo Pedro Lasso De Beatriz de Sá Se sabe Que inició Tratos matrimoniales Por tercera vez Se hubiera casado Con doña Mencía De Bazán Hermana del gran marino Álvaro de Bazán El viejo Padre a su vez Del célebre Álvaro de Bazán Primer marqués De Santa Cruz Y viuda De Juan de la Cueva Concertándose También la boda Entre sus hijos respectivos Garcilaso de la Vega E Isabel De la Cueva Garcilaso de la Vega Hijo de Pedro Lasso El mayor Como hay tantos Garcilaso de la Vega Hay que explicarlo un poco El matrimonio Entre los jóvenes Tuvo lugar Sin la debida Licencia real Y esto es importante En agosto de 1531 En la catedral de Ávila Hallándose precisamente En Ávila La corte de la emperatriz Isabel de Portugal Garcilaso Ofició como testigo En los esponsales De su sobrino homónimo Esto va a tener consecuencias El hecho de que fuera testigo En una ceremonia Que no tenía La licencia real Todo aristócrata Tenía que tener La licencia real Para desposar A quien fuere El duque de Alba Emprende viaje a Alemania Y se lleva consigo Al poeta Ya este es el famoso Duque de Alba Que todavía es muy joven Pero que será el célebre Digamos Pacificador De los Países Bajos Al llegar a Tolosa En Guipúzcoa La justicia Enviada por la emperatriz Que no ha sido avisada De esas nupcias Entre el hijo mayor De Pedro Lasso Y Isabel de la Cueva La justicia Digo Alcanza a Garcilaso Y le interroga A fin de que declare Si es cierto Que ofició de testigo En Ávila De los esponsales De su sobrino Garcilaso confiesa Al fin Que sí Ofició de testigo Doña Isabel Ordena que sea Desterrado El Duque de Alba Defiende al poeta Y obtiene licencia Para que marche Con él a Alemania Pero lo cierto Fue que al llegar A Ratisbona Donde tuvo lugar Una famosa dieta Por cierto El César Desterró a Garcilaso A una isla del Danubio Donde escribió Algunos de sus versos Más famosos La isla del Danubio Está muy cerca De Ratisbona Hoy Regensburg En Alemania Consiguió El Duque de Alba Al poco tiempo Que se levantara Esa pena Su amigo Y que el poeta Fuesen enviado Con otro miembro De la familia Alba Don Pedro de Toledo Tío del joven duque A Nápoles Donde Toledo Había sido nombrado Virrey En Nápoles Vivió Garcilaso Uno de los periodos Más felices De su vida Con nuevos amores Incluidos Lo que mitigó Su melancolía De verse lejos De su maravillosa Y querida ciudad de Toledo Desde mediados De 1533 A mayo De 1535 Carlos V Estuvo en España Nos consta Que Garcilaso Estaba en Toledo En la primavera De 1534 En abril Volvería a Italia Era la última vez Que nuestro poeta Veía la ciudad Del Tajo En verano De 1534 El corsario Yeiredín Barba Roja Almirante En jefe De la armada Otomana Dueño De Argel Y mano derecha En el Mediterráneo Del sultán Solimán El Magnífico Estuvo a punto De atacar Nápoles Pero prefirió Conquistar Túnez Destronando A Muley Hassan Rey tunecino Vasallo De la corona española Don Pedro De Toledo El virrey De Nápoles Comisiona Garcilaso Para que vuelva A España A informar Al emperador Que se hallaba En Palencia Los pocos días El poeta Regresa a Nápoles Visitando en Barcelona A Boscán Y viajando luego Por tierra A Italia Pues sabemos Que el 12 de octubre De 1534 Fechó en Aviñón Su epístola A Boscán De clara influencia Horaciana Y en endecasílabos Blancos Voy a leer Parte de esa epístola A Boscán Que escribe en Aviñón El 12 de octubre De 1534 En la edición De Elias Rivers Que está en Castalia Que es el máximo editor De Garcilas Señor Boscán Quien tanto gusto Tiene de daros cuenta De los pensamientos Hasta las cosas Que no tienen nombre No le podrá faltar Con vos materia Ni será menester Buscar estilo Presto Distinto Dornamento Puro Tal cual A culta Epístola Conviene Entre muy grandes Bienes Que consigo El amistad Perfeta Nos concede Es aqueste Descuido Suelto Y puro Lejos de la curiosa Pesadumbre Y así Daquesta Libertad Gozando Digo que vine Cuanto a lo primero Tan sano Como aquel Que en doce días Lo que solo veréis Ha caminado Cuando el fin De la carta Os lo mostrare Bueno Los endecasílabos blancos Son una manera De expresarse En verso Muy poco Usual En la literatura española Que por ejemplo En Shakespeare Shakespeare utiliza Un verso blanco Prácticamente En toda su Producción dramática Y sin embargo En España Es una cosa Muy novedosa Y lo maneja Fenomenal Garcilaso En esta epístola A Boscan A finales de octubre Desde Aviñón Llega por tierra Como he dicho A Nápoles Desde donde se está Proclamando Una movilización General del imperio Para someter A Barba Roja Que ha cometido Algo imperdonable Que es de poner A Muley Hassan En Túnez Que era Vasallo Del imperio El comandante De la flota Ni más ni menos Que es el emperador Se reúnen en Cerdeña Y zarpan para Túnez En junio De 1535 En una nave Napolitana Desa escuadra Viaja Garcilaso De la Vega Desembarcan en África Muy cerca De Cartago Allí A la sombra De las históricas ruinas Garcilaso Escribe un soneto A Boscan El número 33 De la edición De Rivers Mezclando la emoción Ante las ruinas Con la emoción De un recuerdo amoroso Es muy bonito Esa fusión Voy a leeros En soneto A Boscan Desde la Goleta Muy cercano A Cartago Boscan Las armas Y el furor De Marte Que con su propia Fuerza El africano Suelo regando Hacen que el romano Imperio Reverdezca En esta parte Han reducido A la memoria El arte Y el antiguo Valor italiano Por cuya fuerza Y valerosa mano África se aterró De parte A parte Aquí donde el romano Encendimiento Donde el fuego Y la llama Licenciosa Solo el nombre Dejaron A Cartago Vuelve Y revuelve Amor Mi pensamiento Hiere Y enciende El alma Temerosa Y en llanto Y en ceniza Me desago De modo que está mezclando La emoción Ante las ruinas De Cartago Con una experiencia Amorosa nueva El 14 de julio Los imperiales Toman la goleta En sus cercanías Compuso Garcilaso El soneto Que acabo de leeros Y a los pocos días Túnez Fue una empresa Particularmente dura Calor Calor Por las pesadas armaduras A merced Del riguroso Estío tunecino Escasez de agua Penalidades Sin cuento Garcilaso Sufre Dos heridas De lanza En la campaña Una En la boca Y otra En el brazo Derecho El 12 de agosto Abandona El poeta Las tierras tunecinas Donde ha permanecido Dos meses Llega a Sicilia Y escribe Las dos elegías Que salieron De su pluma La dedicada Al duque de Alba En la muerte De un hermano suyo Don Bernardino de Toledo Que refleja Un hondo desencanto Y os leo Los cinco primeros tercetos De esa elegía A Alba Aunque este grave caso Haya tocado Con tanto sentimiento El alma mía Que de consuelo Estoy necesitado Con que de su dolor Mi fantasía Se descargase un poco Y se acabase De mi continuo llanto La porfía Quise Pero Probar Si me bastase El ingenio A escribirte Algún consuelo Estando cual estoy Que aprovechase Para que tu reciente Desconsuelo La furia mitigase Si las musas Pueden un corazón Alzar del suelo Y poner fin A las querellas Que usas Con que de pindo Ya las moradoras Se muestran Lastimadas Y confusas Esta es la epístola Al duque de Alba Con motivo Del fallecimiento De un hermano suyo Y también La segunda elegida Es la dirigida Boscan En la que muestra El orgullo De hallarse Bajo la bandera Del César africano Que es como llama Carlos V Y admite la gloria De formar parte De las tropas imperiales Dice textualmente De debajo de la seña Esclarecida Del César africano No nos hallamos La vencedora gente De recogida En noviembre del 35 Entra Carlos V Victorioso en Nápoles De donde no se moverá Hasta la primavera De 1536 El 22 Démonos cuenta Que Carlos V Y Garcilaso Son prácticamente Coetáneos El César Nace en 1500 Y Garcilaso Un año antes El 22 De marzo del 36 Parte Carlos V De Nápoles Rumbo a Roma A donde llega A principios de abril Garcilaso va En su séquito Dejan Roma El 18 de abril Y se dirigen A Florencia Ciudad en la que Margarita de Parma Hija natural de Carlos Con su recentísimo esposo Alejandro de Médicis Se habían casado Unos días antes El 29 de febrero del 36 Agasajan Al emperador Este manda A Génova A Garcilaso A hablar con Andrea Doria Para que apreste Su flota El gran almirante italiano Al servicio de España Y desde Génova El poeta recibe La orden de ir a Milán A hablar sobre La inminente Campaña Contra los franceses Con el heroico Capitán Antonio de Leiva Nacido en 1480 Y fallecido Ese mismo año En 1536 El emperador Había nombrado A Garcilaso Entonces maestre De campo De los 3.000 hombres Que desde España Y por mar Iban a llegar a Génova Y le había concedido Una capitanía De infantería A finales de mayo Llegan las tropas españolas Y empiezan Los preparativos De la incursión En Francia Se decidió Que el ejército Invadiera Provenza A principios de julio Fue una breve Y desastrosa campaña En la que las dificultades Para aprovisionarse Causaron muchas bajas Por enfermedad En las filas españolas Finalizando agosto Habían muerto Ya 500 De los 3.000 hombres De Garcilaso El emperador Que se dirigía A Marsella Desistió De la empresa A comienzos de septiembre Antonio de Leiva El capitán heroico Había caído En combate En Aix-en-Provence Y el César Decidió La retirada A Italia Que se inició El 13 de septiembre No se sabe La fecha exacta Quizás sea El 23 de septiembre De 1536 Habiendo llegado Carlos Con la vanguardia De su ejército A un lugar Llamado Le Mui Muy cerca De Frojus Garcilaso Y otros capitanes Se dirigieron A tomar una torre Donde había Algunos soldados Franceses Y en el intento Desarrojaron Una piedra Desde la torre Que rompió La escala Por la que Ascendían Garcilaso Cayó al suelo Y se hirió Gravemente En la cabeza Fue trasladado A Niza Donde falleció El 13 O el 14 De octubre De 1536 Su cuerpo Se depositó En el convento De Santo Domingo De Niza El 3 de enero De 1537 En Toledo En su casa De la parroquia De Santa Leocadia Una casa nueva No la de la madre Doña Elena De Zúñiga Viuda de Garcilaso Entregó a un escribano El testamento De su marido Para que procediera A su apertura Testificó Que aquel documento Era fehaciente El hermano mayor Del poeta Pedro Lasso Que había sido testigo De su escritura Antenotario En Barcelona En 1529 En aquel primer viaje A Italia Tres días después El 6 de enero De 1537 O sea Unos meses después Que su hijo Fallecía Doña Sancha De Guzmán La madre De Garcilaso Desde su retiro En el toledano Pueblo de Noves El 29 de noviembre De 1537 La primera amante Y amada Del poeta Doña Guillomar Carrillo Donó la mayor parte De sus bienes Al hijo Que tuvo con el poeta El llamado Lorenzo Suárez De Figueroa Afirmando Que lo hacía Por el mucho amor Que había tenido A Garcilaso Y que sentía Por el fruto Que había surgido De su relación Con el poeta A partir de este documento Ya no sabemos nada De Doña Guillomar En 1538 La esposa legítima Doña Elena De Zúñiga Que había encargado El traslado a España Desde Niza De los restos De su marido Les dio cristiana Sepultura En la iglesia toledana De San Pedro Mártir Donde hace poco Los he estado visitando yo Donde reposan todavía Hoy los restos De Garcilaso Casi cinco siglos después En un monumento funerario Muy, muy hermoso Y para terminar Quería Leeros El soneto Que Boscan Dedicó a la muerte De Garcilaso Lo Sobrevivió En seis años Y es un soneto Muy hermoso Garcilaso Que al bien Siempre aspiraste Y siempre Con tal fuerza Lo seguiste Que a pocos pasos Que tras él Corriste En todo Enteramente Lo alcanzaste Dime Por qué tras ti No me llevaste Cuando de esta mortal Tierra partiste Por qué al subir A lo alto Que subiste Acá en esta Bajeza Me dejaste Bien pienso yo Que si el poder Tuvieras De mudar algo Lo que está ordenado En tal caso De mí No te olvidaras Que o quisieras Que quisieras honrarme Con tu lado O a lo menos De mí Te despidieras O si esto no Después por mí Tornaras No cae duda Que una de las grandes Amistades De la historia De la literatura Española Es la de Boscan Y Garcilaso Y para terminar Ahora sí De verdad Quería Leeros Algunas estrofas De para mí La joya De la corona De la lírica Garcilasiana Que es la Égloa tercera La égloa tercera Donde aparece Elisa Esa mujer En la que Carmen Vaquero Ve a Beatriz De Sá Con muchas razones Documentales Que aduce Y que realmente Es verdaderamente Hermosa Fijaos La capacidad Paisajística Del poeta Cerca del tajo En soledad amena De verdes sauces Hay una espesura Toda de hiedra Revestida y llena Que por el tronco Va hasta la altura Y así la teje Arriba Y encadena Que el sol No haya Paso A la verdura El agua Baña el prado Con sonido Alegrando La hierba Y el oído Con tanta mansedumbre El cristalino Tajo En aquella parte Caminaba Que pudieron Los ojos El camino De terminar Apenas Que llevaba Peinando Sus cabellos De oro fino Una ninfa Del agua Adomoraba La cabeza Sacó Y el prado Ameno Vido De flores Y de sombras Lleno Moviola El sitio Umbroso El manso Viento El suave olor De aquel florido Suelo Las aves En el fresco Apartamiento Vio descansar Del trabajoso Vuelo Secaba entonces El terreno Aliento El sol Subido En la mitad Del cielo En el silencio Solo se escuchaba Un susurro De abejas Que sonaba Fijaos en estos Dos últimos versos Son prodigiosos En el silencio Solo se escuchaba Un susurro De abejas Que sonaba La repetición La iteración De la letra De la letra S Y del sonido S Crea un ambiente Que estamos viviendo Perfectamente El paisaje Que describe Luego aparecerán Las ninfas Hace una descripción De todas ellas Hasta que llega Luego ella Su amada Están Todas Las ninfas Con el cabello Desparcido Lloraban Una ninfa Delicada Cuya vida Mostraba Que había sido Antes de tiempo Y casi en flor Cortada Cerca del agua En un lugar Florido Estaba entre las hierbas Degollada Cual queda El blanco Cisne Cuando pierde La dulce vida Entre la hierba Verde Repito estos dos versos Y ya me callo Cual queda El blanco Cisne Cuando pierde La dulce vida Entre la hierba Verde Pocas veces El castellano Alcanza estos límites De belleza Y de pulcritud Literaria Muchas gracias Pues ahora César Decía que si había Alguna intervención ¿Verdad? Si Este es el momento Adecuado Para que si alguna persona Desea Aprovechar la circunstancia Y preguntarle al profesor Alguna duda Alguna Que levante la mano Si no lo hago yo A mi me gustaría saber Ah no Si hay una mano Pues Si existe alguna Algún retrato Fiderino De Garcilaso Vamos a ver De Garcilaso El retrato tradicional Que hay una copia Este no es el tradicional El tradicional Es muy barbado Parece como un señor Ahora de la De el ejercicio Islámico Una cosa así Con una barba Muy larga Y muy Desgreñada Y tupida Y con El mismo Más o menos Perfil De ese retrato Pero no es ese El habitual En la Academia De la Historia Hay un retrato De Garcilaso Pero es Copia De un retrato Relativamente antiguo Porque no debe ser Mayor Más allá Del siglo XVIII Y realmente No sabemos Cómo era Garcilaso No lo tenemos Que imaginar Pero imaginémoslo Rubio, guapo Alto Porque yo creo Que lo merece Su poesía ¿No? Sí Buenas tardes En el libro Que ha leído usted En las estrofas Que ha leído Él las escribió Con las mismas palabras O el castellano Que utilizaba Garcilaso En aquellos siglos Era algo distinto La pronunciación Variaría un poco Quiero decir Vamos a ver Por ejemplo Cómo le diría yo Pero muy poco Porque realmente El XVI Fue el siglo Del gran vuelco Semántico Perdón Fonético De la pronunciación Castellana Leer el poema Del Cid Es encontrarnos Con que no hay Ni jota ni zeta Por ejemplo Ya a partir del XVI Empiezan esas letras A confundir A confundirse Con las demás En la lengua castellana Pero Vamos a ver Por poner un ejemplo De la hérola tercera Es que realmente Hay muy Simplemente las C O las Z Se pronunciaban C T 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 Lo moderno Era pronunciarlo Como lo hemos Pronunciado Nosotros ahora Eso era lo moderno Lo que pasa es que Probablemente la gente Todavía lo leería Como en el siglo XV Sin existir los fonemas Z y J Muchas gracias Claro, por ejemplo En el poema El Cid Se sabe que Miocid Roy Díaz Por Burgos Entrobe En la su Acompaña Se saenta Pendones E xíen Lo ver Mujeres E varones Burgeses E burguesas Por las Finiestras Sone De los Sus Labios Todos Dizien Una razone Dios Que buen Vasallo Se hubiese Buen Señor Quiero decir Que eso sonaba así Más o menos Porque es muy distinto A la fonética De Garcilaso Más cositas Sí, yo tengo una pregunta ¿Cuál fue el impacto Que tuvo Garcilaso en su tiempo? ¿Hasta qué punto Los poetas cortesanos Que pululaban En la corte De Carlos V Aceptaron Bien mal O regular Su nuevo Pues Castillejo Por ejemplo Que era un poeta De la vieja escuela Digamos Que lo llevó Bastante mal Que se inauguraran Esos nuevos metros Incluso escribió Algunos poemas satíricos En contra de la adaptación De los metros italianos Hablo de alguien Muy importante Que luego Incluso incurrió Él en las propias Formas italianas Dedicando un soneto A Garcilaso Y a Boscan Pero satírico Pero realmente La implantación De Garcilaso En el mundo Literal español Fue Indolora Y muy profunda Porque ya Herrera Herrera el divino Fernando de Herrera El sevillano Publicó Unas obras De Garcilaso Con comentario En el último tercio Del siglo XVI Que luego Además Tamayo de Vargas Hizo Otras Otras Comentarios Del mismo El brocense También Fue un poeta Que ya Nació para ser estudiado Es curioso Es uno de los pocos Ejemplos De la literatura española Que nada más morir Ya empezaron a estudiarlo Fue un modelo De lenguaje Un modelo De expresión Artística Tan increíble Que enseguida Fue motivo De comentario Y esto yo creo Que no ocurre Prácticamente Ningún otro poeta De la historia De España Porque ni siquiera Con Góngora No hubo ediciones Comentarias de Góngora Y ese lo hubiera merecido Mucho más Porque a Garcilaso Se lo entiende perfectamente Pero a Góngora No hay quien lo entienda Esa es una de sus Pero fue acogido Fue acogido Si la corte Yo creo que Fue un hombre Que en el fondo Fue querido Fue mimado Fue admirado No tuvo problemas De autoestima Diríamos Bueno y además Muere como un héroe Pobre Y por la mala suerte De esa piedra Que le da Pero el tipo Iba a conquistar La torre Él el primero O sea que no se quedaba En la retaguardia Siendo como era Capitán De esos tres mil hombres ¿No? Un valiente A Garcilaso Y según Carmen Vaquero Moriría A los 37 años Un joven Jovencísimo Todavía Claro Que hubiese pasado Si hubiese vivido Más años ¿No? Pues bueno Hay que decir también Que la posteridad Inmediata De Garcilaso La consiguió Gracias a la viuda De Juan Boscan Jerónima De Almogáver Que publicó En 1543 Las obras completas De Boscan Y Garcilaso Y durante mucho tiempo Se editan siempre Juntos A Boscan Y a Garcilaso Como les hubiera gustado A ellos Que se querían tanto Y que eran tan amigos A partir de un determinado momento Ya empiezan las ediciones Con comentario De Herrera Etcétera Y ya no son Hay ocho o nueve ediciones Que son conjuntas De Garcilaso Todavía en el mercado Se encuentran Porque fue muy famoso Lo leyeron muchísimas personas Y marcó indeleblemente A la poesía española Del Renacimiento La poesía de Garcilaso No fue una poesía inoperante Fue una poesía muy activa Y luego curiosamente Incluso en la nuestra posguerra Reciente Hubo un grupo De poetas Que crearon García Nieto Y otros La revista Garcilaso Y crearon La estética Garcilasiana Frente a otra estética De poetas leoneses En torno a la revista Espadaña Que estaba más comprometida Políticamente por la izquierda Y Garcilaso Fueron unos poetas Que digamos Que estaban desconectados De lo social Porque en Garcilaso No hay ninguna alusión A la época Es un poeta etéreo Es un poeta Como un clásico Greco-latino Que no tiene Alusiones A su entorno Bueno Y hay muchos latinos Que si lo tienen Pero en el caso de Garcilaso Hay una limpieza absoluta Es un poeta En estado puro No se deja contaminar Diríamos por la historia Mira que fue un cortesano Tremendo Que tuvo muchísimos favores Del César De la corte Etcétera Y sin embargo En su poesía No se advierte más Que el canto al amor El canto a sus sucesivas amadas Y el canto a la naturaleza Por ejemplo Que como habéis visto Es prodigioso Como lo hace En fin Fue un poeta Poeta Sobre todo Sobre todas las cosas No me lo imagino Escribiendo una novela O un cuento O cualquier otro género O una obra de teatro Poeta en estado puro ¿Más preguntas? Sí Sí Yo quería comentar Me maravilla Como le dio tiempo Con lo poco que vivió A hacer tantas cosas Y luego En la serie de televisión No me suena Que tuviera una presencia O quizá yo no me acuerdo Yo creo que en algún momento Salió Pero no me acuerdo Por lo menos una presencia relevante Yo creo que no tenía De una manera muy secundaria A veces se saldría Pero yo creo que ni siquiera Se dieron cuenta de eso Porque atendieron más A las grandes personalidades históricas Pero yo no lo recuerdo No sé si lo recuerdan Sí, por eso yo tampoco me acuerdo Al decir Al hablar ahora De la presencia que tuvo En la corte Digo A mí no me suena Que saliera Claro En las grandes decisiones De la corte Nunca tampoco estuvo Pero le comento Una cosa con respecto A lo de que Tan pocos años Como le dio tiempo Hay otros casos Mucho más flagrantes Por ejemplo John Keats Vivió 26 años Y fíjese usted Lo que dejó Este Que se yo Otros ejemplos En el romanticismo Sobre todo De personas de muy corta edad Que no llegaron a la treintena Y sin embargo Dejaron una obra importantísima Yo creo que O Genbó Por ejemplo Genbó moriría A los 38 o 40 años Pero ya no escribía Desde los 21 Su obra la escribió Entre los 18 y los 21 años Y es una obra inmortal Quiero decir Que cuando se tiene el genio dentro Vivir 90 o 30 o 50 años A lo menos Que también fue la guerra Gacilasso Gacilasso fue a la guerra Y murió en la guerra Por eso Por una mala política A escribir Y a dedicarse a la guerra Por eso Pues sí Y fue una pena de su muerte Porque realmente Fue una campaña absurda Llevar la guerra A la propia Francia Era una osadía Excesiva Lo mismo que lo fue La de los franceses A llevarla al país vasco español Y lo pagaron caro No tenía sentido Esa campaña en Provenza Podían haberse la ahorrado Tendríamos a Garcilasso Pues escribiendo Más églogas Más elegías Pero las que escribe Ya son suficientes Para tenerlo para toda la vida En nuestros anaqueles Más altos ¿Alguna pregunta más? ¿Hay más? Bueno pues antes de acabar Un brevísimo aviso Por si alguien está interesado En una sala Aquí al lado El día 14 Se va a abrir una exposición Sobre una tabla flamenca Perdón De pintura hispano-flamenca De finales del 15 De Juan Rodríguez de Solís O sea que si hay algún interesado En la historia del arte Que le gusten este tipo de pinturas Brevemente lo pueden ver Y son maravillosas Sí, ha sido restaurado Y dentro de Como digo El día 14 Creo que se abre Una exposición aquí Para que se pueda Admirar Y va a haber Además Próximamente Una conferencia El mismo día Sobre el proceso De restauración De la profesora Leticia Ruiz De Leticia Ruiz Efectivamente Lo digo por si alguno Tiene interés Echarle un vistazo Y bueno Simplemente decirles Y emplazarles a ustedes Para el próximo Jueves 16 de noviembre Volvemos otra vez A los jueves Que tendremos aquí Al profesor Fernando Marías Para hablar Del mundo de la pintura De Juan de Borgoña El gran pintor De Cámara de Cisneros Y de los Reyes Católicos Y nada más Muchas gracias Por su presencia Aplausos